Estamos con ganas, eso es bueno, eso es bueno. Habrá que un día muy particular para nosotros, ¿no? Para nosotros los que sentimos el peronismo. Estaba viendo el video recién, vi el video anterior ahí mezclado con ustedes, ¿no? Porque uno es uno más, pero la verdad que me hace acordar un montón de situaciones, ¿no? Un montón de compañeros que los han reconocido por su trayectoria, por su militancia, un montón que no están, que son parte de la historia de la militancia de Malvinas Argentina. Y no hay que renegar de la historia, porque es historia. Hay que seguir para adelante, pero teniendo ese valor de ser un pueblo con memoria. Y en ese sentido tenemos que seguir avanzando. Yo por eso, la verdad que me emocionaba mucho ver ese fragmento cortito de este video que tal vez sintetiza un montón de años, ¿no? Hoy le estaba mandando un saludo a una agrupación que tiene 12 años de vida, de otro distrito. Y pensaba, ¿no? 12 años tal vez que nosotros militamos. En realidad, muchas veces nos tocó perder. Muchas veces nos tocó sacrificarnos con una ilusión, con un ideal. Y no tuvimos el resultado que tanto buscábamos, pero esta vez sí se dio. Y hoy estamos festejando el Día de la Militancia Haciendo Gobierno. Así que, felicitaciones, compañeros. Para ustedes. Para ustedes, porque como recién me iba, y lo vuelvo a insistir, nosotros somos el fiel reflejo del peronismo militar. Y en realidad, el que es peronista sabe que se siente, se vive, pero el peronismo se milita, no hay otra forma. Y eso lo tenemos que llevar a cabo todos los días. A cada lugar. A cada rinconcito. Y tener esa humildad, pero por sobre todas cosas, más allá de lo que puedan decir, hacerlo entender, ¿no? A los demás que tal vez no entiendan nuestro mundo, nuestro universo, que a veces piensan que hacer militancia política es malo, que hacer militancia política es para no hacer nada, es todo lo contrario. Ustedes saben bien que muchas veces dejamos de lado a la familia o la subimos al barco a la familia para que en realidad empuje y acompañe. que dejamos cumpleaños, fiestas, cuántos de nosotros hemos llegado con suerte para brindar a fin de año, ¿no? O en Navidad. O sea, acordándose a un compañero en algún lugar para llevarlo a un simple presente, ¿no? Y que se sienta que es valorado y que es reconocido. Todas esas pequeñas cosas son las que sintetizan lo que nosotros llevamos acá. Y eso lo tenemos que llevar con orgullo, con orgullo acá hablaba hoy. Y lo escuchaba recién a Luis cuando hablaba. Y algunos piensan en cosas diferentes, o ven que muchas veces hay una forma o veían antiguamente que se construía en base a una figura. Y nosotros decidimos otra cosa. Nosotros, y cuando digo nosotros, digo todos, ¿no? Decidimos innovar, pero sin dejar esas raíces y esa idiosincrasia que nos enseñaron, ¿no? Entonces, le planteamos tal vez de cara a la sociedad algo diferente. Nosotros logramos lo que hoy tenemos el desafío de acá chiquititos, de Molvinas Argentinas, de replicarlo para que muchos que han perdido la esperanza de que el peronismo vuelva a enamorar. Nosotros hicimos hacer entender a un montón de vecinas y vecinos que el peronismo podía enamorar. Y lo llevamos adelante con ganas, con convicción. Y, en ese sentido, despojándonos del personalismo, ¿no? Porque, más allá que a mí me toque hablar hoy, le puede tocar a cualquier compañero en cualquier momento. Porque estamos acostumbrados que los proyectos son colectivos, no unipersonales. Tal vez nos metieron en la cabeza un montón que las cosas eran de otra forma. Pero no, para nada. O sea, yo estoy convencido de esto y lo llevo adelante sabiendo que detrás mío están todos ustedes. Para bancar, para empujar, para laburar, y en realidad para laburar codo a codo para que la gente esté mejor. Y eso es lo que tenemos que seguir profundizando. Hoy tenemos el desafío doble. Y eso no nos tenemos que olvidar. Porque tal vez alguno, medio remolón, puede pensar que, bueno, bárbaro, llegamos a un lugar y ahora que llegamos no tenemos que hacer nada. Y no, dejo de eso todo lo contrario. Hay que redoblar el esfuerzo, hay que estar a la altura de las circunstancias. Y no nos tenemos que ofender si en realidad hay un compañero que está con más capacidad para seguir fortaleciendo ese proyecto político. O sea, esto funciona de esta forma y lo tenemos que entender. Porque nadie nos va a dejar de lado, sino que va a haber un montón de compañeros o vamos a estar para levantarlos y seguir empujándolos juntos. Eso es algo que me han enseñado, ¿no? Porque en estos años que han pasado todos tenemos nuestro carácter. Todos pensamos de manera diferente porque somos individuos. Pero todos en algún momento nos hemos enojado. Todos en algún momento dijimos ¡Chau! Así largo todo. Pero ¿saben qué? Si la militancia se lleva adentro, uno no lo puede dejar. Es un estilo de vida, una forma, una elección. Y esto es lo que elegimos porque nadie nos dio. ¡Chau! Así que... ¡Aguante la militancia! Es así. Es así.